Adelante. Bueno, yo soy Marcelo Ramírez, soy el jefe de la Academia de Capacitación Municipal y Regional de Chile. Entonces, respecto al tema de las competencias que debieran tener los responsables en la administración local para el desarrollo del gobierno electrónico, uso, digamos, de herramientas de ese tipo, yo diré, yo creo que las... bueno, no sé si es una competencia, pero lo primero es que la autoridad o los responsables tengan... se sensibilicen respecto a la relevancia de este tipo de herramientas y entiendan todas las posibilidades que tienen para contribuir, digamos, al desarrollo de la tarea que ellos tienen que desempeñar en su respectiva responsabilidad. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que hay que sensibilizar a las autoridades y hay que hacerlos entender, comprender que efectivamente son herramientas útiles. Luego de eso, bueno, yo creo que la sensibilización tiene que hacerse con elementos de prueba contundente. O sea, efectivamente, yo creo que es más posible que un político o un directivo valore la relevancia de este tipo de instrumentos si es que ve experiencias prácticas, ¿no? Que efectivamente le permitan entender que pueden obtenerse buenos resultados. Es la gestión. Que no solo es la gestión burocrática, digamos, porque eso es más fácil de demostrar. O sea, uno puede efectivamente demostrar cómo un procedimiento administrativo puede hacerse de mejor forma utilizando las redes, digamos, sino que más bien en el ejercicio del gobierno. O sea, cómo efectivamente puede a través de este tipo de instrumentos contactarse de mejor forma con la comunidad y prestar servicios de mejor calidad a las comunidades. En ese sentido, ¿vosotros como escuela coordináis con otras instituciones del gobierno de Chile en el tema de gobierno electrónico? Lo que pasa es que, bueno, te comentaba yo la otra vez que dentro de nuestra propia subsecretaría hay un área que es responsable del gobierno electrónico. Sí. Pero entendido estrictamente en términos de la generación de mecanismos, de una plataforma, digamos, que le permita a las municipalidades lograr que algunos de los trámites de prestación de servicios a las comunidades se hagan en forma electrónica. No sé, por ejemplo, el pago de los servicios de recolección de basura. Aquí ese es uno de los impuestos que en Chile recaudan los municipios. O la obtención de los permisos, el otorgamiento de los permisos de circulación a los vehículos motorizados. Entonces, eso es lo que de manera más restringida se entiende por gobierno electrónico en el caso normal. Sí, la parte de transacción. Nosotros, o sea, todos los programas que tenemos de formación para funcionarios son todos Blender Blending, Blending, son Bi-Learning. Sí. Y tenemos un par que son exclusivamente e-Learning. Ya. Pero la mayoría tiene esta combinación. O sea, son, bueno, tenemos una estructura básica y sumada, que son 80 horas presenciales y 50 Bi-Learning. Y, por lo tanto, todas nuestras escuelas funcionan sobre la base de una plataforma. ¿Ya? En la que los funcionarios que acceden tienen sus claves, etcétera. Es más, diría yo que no solo el proceso de aprendizaje se hace a través de esta plataforma, sino que incluso los procesos de postulación y selección se hacen también a través del portal. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un nivel de penetración, en el caso de Chile, que es alto, en los 346 municipios, en la dependencia de este tipo de instrumentos. Sí, sí, de tecnología.